Van ahí, pues ya se abrieron las investigaciones, les comentaba que tenemos un nuevo director y ya están trabajando en el tema. Van los siete carpetos que hemos mencionado, siguen avanzando y pues se bajan. ¿Son solamente ellos siete? Sí, pues seguramente conforme vayan iniciando las auditorías va a ir avanzando el tema, ¿verdad? Por lo pronto son los que están ahorita en investigación. ¡Gracias!